Ese dato es desde luego de los que más vamos a comentar. Le vamos a pedir a Natalia Hernández, que veo que ya está por aquí. Natalia, buenas noches. Partimos de ese primer dato, y es que nacen menos niños de las personas que están falleciendo en España. Decía Garicano, que conoce bien el tema, que es un dato contrastado. Natalia, es el primer dato del que partimos, ¿no? Sí, ese es el principal problema de España. Muy buenas noches, y es que cada vez nacen menos niños. El Instituto Nacional de Estadística hace unas proyecciones. Vamos a verlas, porque ahí tiene en cuenta cuál es la evolución de los nacimientos y también de las defunciones en los próximos años. Y vemos muy claramente en este gráfico como a partir del próximo año ya vamos a ver todo un hito, y es que van a haber más defunciones que nacimientos. Pero es que la curva, como lo ven aquí, es bastante preocupante, porque los nacimientos cada vez van más a la baja y las defunciones más a la alta. Tanto es así que España va a perder, esto es lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística, 5,6 millones de población dentro de 50 años, ahí lo vemos. Y es que por cada nacimiento habrá, Ana, dos fallecimientos. Ese es el primer dato del que partimos. Y otro, Natalia, que ha salido a la mesa. Además de que muera más gente de la que nace, hay otro dato importante, y es que vivimos, afortunadamente, y se ha dicho también aquí, muchos más años. Y ahí también hay alguna diferencia entre mujeres y hombres. Cuéntanos, Natalia. Sí, esa es una buena noticia, vivimos más. Actualmente lo que tenemos es una esperanza de vida, aquí lo vemos para el hombre de 80 años y para la mujer de 85. Futuro, ¿qué pasará en 50 años? Aquí lo tenemos. La esperanza de vida del hombre aumenta hasta los 91 años, y en el caso de la mujer, hasta los 94. Es decir, seremos 10 años más viejos, soplaremos más velas. Hacía Natalia, no lo veía, pero me hacía Elvira lindo, un gesto así con el dedo como de impulso ganador hasta los 94. Que no sé, Elvira, si es bueno o malo, porque claro, lo apuntaba también Emilio, las condiciones en función de cómo lleguemos. Llegamos como Emilio, firmábamos las dos, ¿no? Exactamente. Según cómo lleguemos, y también luego hay que hablar de esta tendencia juvenilista que hay en la sociedad y que además se ha impuesto en los últimos años y cada vez más de manera creciente. Entonces, ¿para qué queremos tener tantos ancianos sabios si no los vamos a incluir en la política, en las universidades, en cómo, no sé, cómo se ha tenido siempre al hombre y a la mujer mayores como expertos, formando parte y como inspiración, ¿no? Exacto, de la sociedad. Vamos a ver un dato más, solo para comentarlo aquí en la mesa. Natalia, yo lo he llamado la pirámide infernal, y ahora la comentaremos también con Garicano. Bueno, desde luego viéndola, cuéntanosla, la pirámide poblacional que se nos va a presentar en España es tremenda. Claro, no nacen niños y somos cada vez más mayores, pues lo que tenemos es un envejecimiento de la población. Aquí tenemos la pirámide, aunque ya más que pirámide parece otra cosa, pero para que no se pierdan, está dividida entre hombres y mujeres y además también la tenemos dividida por grupo de edad. Abajo los que tienen menos edad, los más jóvenes, y arriba los más mayores. ¿Qué pasa actualmente? En 2014, aquí lo tenemos, el grueso de la población está concentrado entre los 30 y 40 años, está en fase de envejecimiento. Queremos saber también qué pasa dentro de 15 años. Aquí está, pues vemos como cada vez va subiendo más el grueso de la población hacia arriba. Y dentro de 50 vamos a viajar al futuro, aquí lo tenemos. En 2064, el grueso de la población estará en el entorno de los 80 años. Uno de cada cinco españoles sobraremos esas velas, 80.